La Auditoría Superior de la Federación detalló en su informe de la Cuenta Pública 2018 que los legisladores de la Cámara de Diputados destinaron cerca de un millón de pesos del presupuesto asignado a la compra de colchones, almohadas, despensas, botanas, pasteles, pinturas y medicamentos. De acuerdo con la ASF, los diputados de la 64 legislatura comprobaron en 272 facturas un importe de $962,100 en los artículos mencionados, asegurando de que estos últimos no se aprecia con claridad que se encuentren vinculados a los establecidos en los lineamientos que regulan ese tipo de apoyo económico. El órgano fiscalizador también señaló en su reporte la cancelación de nueve facturas por un importe de $58,600 en concepto como servicios de cafetería, medicamentos, consultorías, papelerías y otros.